Venga, todas y todos ustedes, pues con el gusto de estar aquí, agradecido. La verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de estar en esta comunidad, en esta comunidad del cobertizo. Y pues saludar a muchos amigos, como ahorita lo comentaba nuestro delegado aquí, bueno, agradecerle por todas las palabras, el mensaje de bienvenida que nos da. Y ya lo habíamos platicado varias veces que nos habíamos visto, que es lo que vamos a hacer, y pues agradecer también a nuestro subdelegado aquí, que estén presentes, que nos estén como autoridades, dando la más cordial bienvenida. Agradezco a mis compañeros del ayuntamiento que se encuentran presentes, y al igual pues a muchos delegados amigos de estas comunidades, de esta zona, pero sobre todo a la gente aquí de la comunidad y gente que viene de las comunidades vecinas. Pues estamos bien cerquitas aquí del Zapote, Rancho Seco, ahora sí que nos vemos seguido afortunadamente, porque pues andamos en la calle seguido, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, para mí, es la mejor forma de demostrar lo que estamos haciendo, con trabajo, estando en las comunidades, como yo les digo, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de poder servirlos a todos ustedes, pero sobre todo también la oportunidad, y agradeciendo al ayuntamiento y al equipo de trabajo que a mí me acompañan, de poder, de poco a poco, de poco a poco ir cumpliendo con los compromisos que tenemos. Y créanmelo, que este es la principal, o el principal objetivo que nosotros tenemos en la administración y en el ayuntamiento que yo represento. Yo les digo siempre, no hay comunidades más importantes que otras, y esta es una prueba de ello. Yo les puedo asegurar que mucha gente, y con mucho respeto, ni siquiera sabe dónde estamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues a lo mejor conocemos las comunidades que son un poco más grandes o que están pegadas a la carretera, pero que en este caso, para nosotros, yo siempre se los he dicho, no hay comunidad más importante que otra. Todas son importantes porque en todas hay gente, porque en todas está nuestra gente, porque en todas hay familias, y a todas nosotros tenemos que ir y de poco a poco cumplir con los compromisos que nosotros hemos establecido. Yo recuerdo, en alguna ocasión que estuvimos, decía, hace ya algún tiempo, y estuvimos por aquí, en esta misma calle, platicando, y decíamos de un compromiso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahora sí que decían ellos, pues lo veamos muy lejano, porque simple y sencillamente, pues aquí en la comunidad no hay una calle que se encuentre pavimentada. Y cuando lo platicábamos, yo les decía, y se los digo a todos, a todos los que están aquí, porque con todos hemos empezado a trabajar o tenemos proyectos en puerta, se los digo, no se me desesperen. Y ahí vamos de poco a poco cumpliendo con los compromisos. Pero sobre todo, los compromisos se cumplen no únicamente por la voluntad del alcalde o del ayuntamiento, sino haciendo el equipo que realmente nuestro municipio, nuestras comunidades y nuestras colonias se merecen. Y yo la verdad quiero agradecerles mucho a todos, ¿por qué? Porque simple y sencillamente hemos hecho el equipo que nuestro municipio y las comunidades requieren para que vayamos avanzando, ejecutando acciones y obras que vengan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahorita lo platicaba con Ángel, le preguntaba, ¿cómo va la hora? No, pues va bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos ejecutando una obra muy importante ahí en la comunidad, en la comunidad de La Tarjea. Taticaba ahorita con el delegado acá de Rancho Seco, de igual forma. Y de poco a poco vamos nosotros avanzando. ¿Para qué? Para poder ir cumpliendo. Y esa es nuestra meta, este es nuestro objetivo y eso es con lo que nos levantamos, con lo que nos levantamos y nos acostamos todos los días. Yo les digo, me decía alguien, oye, ¿traes alguna preocupación? Bueno, hombre, traigo un montón, no nomás una. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos que buscar cómo hacerle frente a este gran y honroso cargo que ustedes nos han dado para estar presentes y frente al municipio que tanto queremos. Pero sobre todo el buscar las soluciones. Ahorita lo comentaba, lo comentaba el coordinador de supervisores de obra y nos decía, es un recurso 100% municipal. Y efectivamente es un recurso 100% municipal, pero que también lo tengo que decir que es un apoyo que en su momento el gobierno del estado nos envió con la finalidad de que nosotros pudiéramos distribuirlo de la mejor manera. Y para nosotros el llevar a cabo este tipo de acciones es la mejor inversión que podemos hacer porque es en beneficio de nuestras familias. Con lo que se hacen estas obras es con el recurso de todos, de todas y de todos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es invertirlo de la mejor manera, de una manera estratégica en donde realmente les sirva a nuestras comunidades. Y la meta cuál es? La que nosotros tengamos que llevar a todas las comunidades una acción o una obra prioritaria. Y esa es la chamba que tenemos que hacer todos los días. Y la verdad me da mucho gusto porque cuando vamos ahora sí que avanzando en las comunidades, vamos platicando, vamos viendo qué se tiene que hacer o qué se está haciendo y decirles que nosotros simple y sencillamente no vamos a parar si hasta el último día que tengamos la alta responsabilidad de ser presidente municipal porque tenemos que seguir trabajando por el futuro de nuestras familias. Y ese es el compromiso que tenemos. Los invitamos a que podamos seguir trabajando en equipo, que le echemos muchas ganas. Que esto, ahorita decía que no sea la última, no, no, pues vamos. Ahora sí que vamos poniéndonos de acuerdo y yo creo que podemos hacer muchas cosas en beneficio de todos. Es lo que están diciendo que a ti no se te borra el mapa porque todos los que han venido, tú sabes a qué, se les borra el cobertismo. No, no se nos borran. Miren, yo les digo, los compromisos y los amigos, no se olvidan y se niegan. Se honran y aquí estamos. Y le vamos a seguir echando ganas por nuestras comunidades y por nuestro municipio. Y pues no me queda más que agradecerles mucho su presencia, felicitar aquí a la comunidad por esta obra que se va a hacer. Como decían, se van a ocasionar algunas molestias, ahorita platicamos, pero pues se le busca la forma. Va a ser un rato el que se van a ocasionar esas molestias, pero va a valer la pena para mejorar la calidad de vida de nuestras familias y de lo más importante que tenemos, que son nuestras niñas y que son nuestros niños. Muchas gracias a todos. La verdad, felicidades. Aquí estamos a la orden a seguir chambeando por Pénkamo. Que tengan muy buena tarde y que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes. Muchas gracias.